Hola, hoy haremos una tarta de queso pero con menos calorías que el habituar y así, si estamos a plan, podemos disfrutar lo mismo y para ello necesitaremos queso fresco, 0% materia grasa leche condensada, pero que sea desnatada y huevos y para decorarlo voy a hacerle un culis de frutos del bosque lo primero que haremos será poner en el vaso de la batidora los huevos, el queso y la leche vamos a batirlo todo y vamos a engrasar un molde con un poquito de aceite si vuestro molde es de silicona pues podéis saltar este paso ponemos la mezcla en el molde y os recomiendo que el molde no sea ajustable lo pondremos sobre una fuente con agua y lo meteremos en el horno precalentado a 200 grados durante 30 minutos o hasta que lo veáis que está así doradito mientras se enfría vamos a hacer la culis de frutas las ponemos en un cazo las mías serán congeladas pero las podéis poner también frescas vamos a dejarlo cocer con el fuego medio bajo y así irá perdiendo todo el líquido y ahora vamos a endulzarlo yo le voy a poner dos cucharadas de sirope de agave pero podéis ponerle el edulcarante que más os guste miel, sacarina, lo que queráis cuando ya lo tengo listo voy a triturarlo y ahora también voy a colarlo pero si a vosotros os gusta que tenga las pepitas de la fruta pues os saltáis este paso también podéis aligerarlo poniéndole una cucharada de agua pero para mí esta textura es perfecta la pondremos por encima de la tarta y a disfrutarla así que nada, espero que os guste y que la hagáis venga, hasta luego